¿El gesto del príncipe William para callar a Kate Middleton que la hizo enfurecer, y el amor? El príncipe William y Kate Middleton se han encargado de ignorar todos y cada uno de las criticas y rumores en torno a su relación como lo fue la presunta infidelidad del heredero a la corona con Rose Hamburí, lo que los ha generado que su relación se mantenga a flote. Sin embargo, al tratarse de los futuros reyes de Inglaterra, los paparazzis suelen estar atentos a cada uno de sus pasos y gestos, por lo que son muchos los videos que han inundado las redes sociales con distintos, desplantes, o incómodos momentos que han vivido a lo largo de los más de diez años juntos. Uno de ellos fue cuando Kate recién se adentraba al mundo de la monarquía, época en la que no estaba del todo preparada para enfrentar las constantes preguntas y exposición mediática. El día que William cayó a Kate Middleton con un gesto. Durante la primera entrevista de Kate Middleton estuvo acompañada del príncipe William quien en aquel entonces era su prometido. La ahora princesa de Gales no estaba del todo familiarizada con la monarquía, por lo que él se encarga de ayudarla en algunos momentos, aunque hubo un particular escena que indignó a más de uno. Y es que pese a las pocas habilidades que tenía Middleton, muchos querían escuchar su opinión, pero el príncipe se encargó de detenerla en algunos momentos para evitar que, metiera la pata, y dejara en mal a la corona. Es por ello que durante uno de los fragmentos de la entrevista se puede ver como el monarca pone su mano en la rodilla de Kate para cortar la conversación que ella tenía con el periodista y continuar él con su postura. Ella se mostró visiblemente molesta por lo que lo miró fijamente y volteó su cara con su rostro lleno de disgusto.